Muy buenas que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba. Bueno, pues hoy tenemos noticias importantes acerca del token porque hemos tenido, bueno, pues noticias acerca de Shibarium. Se acerca ya definitivamente ese relanzamiento de forma pública del proyecto tras haber estado en pruebas en modo privado. Ahora mismo pues tenemos ya el precio también con alguna recuperación y hay que decir que ahora mismo los tokens del ecosistema como el token Bounty y el LIS están consiguiendo una recuperación del 18%. El token de Shiba también sigue estando en verde, estamos en un más 1,5% y ahora mismo el precio del token está recibiendo grandes entradas de capital de volumen en las últimas 48 horas. Fijaros que tras haber caído bastante en la última semana, pues aquí ya empezamos a remontar un poco, ¿no? Por lo menos estamos marcando un camino hacia la recuperación, aunque en estas dos últimas velas parece ser que tenemos una mini corrección. Pero de todas formas seguimos estando bastante firmes. Les digo esto porque fijaros cómo ha subido el precio, en este punto se ha consolidado, ha vuelto a subir y aquí realmente pues no hemos conseguido mantenernos. Ha habido otra pequeña corrección, pero seguimos estables en los 762. Hablando en euros, en cuanto a dólares, el precio se ubica actualmente en los 800, dejemos un segundito, os digo ahora mismo en qué punto se encuentra. En los 826 es donde se encuentra actualmente, ¿no? Hemos caído desde los 850 en dólares hacia los 826 y de todas formas, como digo, estamos ahora mismo en un punto bastante, bueno, bastante favorable para el token de Shiba. Todo esto a la espera del lanzamiento del proyecto, bueno, del relanzamiento de forma pública, que puede llegar de forma inminente y podemos reapuntar el precio hacia los precios que habíamos alcanzado durante la semana pasada. Así que nada chicos, antes de arrancar, como siempre, os voy a recomendar Bitbobo que está regalando 10€ a los nuevos usuarios. 10€ solamente por registrarte y verificar tus datos. Así que si quieres conseguir esos 10€, abajo a la descripción de este vídeo os voy a estar dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando paso a paso cómo conseguir ese bono de 10€. Gracias a Bitbobo que es un exchange europeo con sede en Amsterdam, regulado y seguro. Además hay que decir que se puede depositar mediante Paypal, que no todos los exchanges te dan la posibilidad de que puedas invertir con Paypal. Así que no perdáis ese bono que es totalmente gratis, abajo a la descripción de este vídeo os dejo todos los detalles. Ahora bien, fijaros, dice Shiba Inu insinúa que Shibarium se hará público pronto. Bueno, dentro de nada ya tendríamos el relanzamiento de forma pública, ¿vale? Muy importante esto porque ha habido mejoras sustanciales dentro de la blockchain, dentro de Shibarium Layer 2, en esa solución de capa 2 de Ethereum. La verdad es que ahora mismo estamos muy ansiosos de ver definitivamente cómo se relanza el proyecto. Han estado realizando pruebas tras la congestión sufrida la semana pasada y parece ser que esas pruebas en modo privado pues han funcionado sin ningún tipo de problemas y que podemos ya dar luz verde a la versión pública. Fijaros, dice, ha indicado, bueno, el equipo de Shibarium, Satoshi Kusama también lo ha confirmado. Dice, ha indicado que la plataforma está actualmente activa en modo privado. Bueno, esto ya lleva ya como un par de días. Ha funcionado sin problemas durante su prueba de dos días y está a punto de estar disponible para el público. Entonces, como digo, hoy mismo podría ser ya relanzado el proyecto de Shibarium. Dicha noticia pues ha causado mucho revuelo dentro del precio de Bound, por ejemplo, que ha alcanzado anteriormente una recuperación de más del 15%. Aquí ya pues ha corregido un poco, pero fijaros que aún así sigue estando en torno al 13%. Y hay otro token, que es el token Leash, que también está consiguiendo una recuperación del 16%. Fijaros el aumento que ha tenido la última semana, pues está marcando ahora mismo máximos semanales. Fijaros que el precio máximo que ha llegado a estar, cerquita de los 500 dólares. Y la verdad es que ahora mismo el token Leash también está consiguiendo grandes noticias debido a esas buenas noticias acerca del proyecto de Shibarium. Fijaros, dice, el precio de Bound se dispara un 15% a medida que Shibarium Miner vuelve a estar activo. Dice, el desarrollo de Shibarium, Satoshi Kusama, reabra al público la red principal de Shibarium después de dos días de revisión de pruebas. Los precios de huesos de Bound y Leash suben. Parece ser que tenemos nuevamente ya disponible de forma pública el proyecto de Shibarium, aunque, aunque ojo, porque a lo mejor en algún momento puede que experimentemos que aún esté cerrada la red, pero debería estar ya pública. Según esta noticia, ya está pública y que no tenemos ningún tipo de problemas. Dice, sin duda que Shibarium está produciendo bloques y funcionando bien, solo necesita hacerse público. Bueno, realmente aquí tenemos un poco de contradicción, dice que reabre al público, está casi listo, realmente tampoco nos confirma, o sea que está listo, casi listo para el relanzamiento. Así que se espera que hoy, entre hoy y este domingo como máximo, o sea que este fin de semana, tener ya el proyecto ya relanzado y ver cómo aumenta el precio del token de Shiba junto con el ecosistema del token Shiba. También el Bound y el Leash. Bound se ha producido un listado muy importante ayer, un intercambio turco, que lo habíamos comentado, y es que el token Bound va a recibir mayores listados. De hecho, me parece que aún le falta por entrar dentro de Binance y no sé si estará en Coinbase, pero en Binance, por ejemplo, me suena que no está aún listado, pero va a ser cuestión de tiempo verlo dentro de Binance. La verdad es que si me preguntáis si es un buen token para invertir, pues yo pienso que si es un buen token para invertir, porque al fin y al cabo es el gas para las tarifas dentro de Shibarium va a ser totalmente necesario para que podamos hacer transferencias, para que podamos realizar transacciones dentro de Shibarium, así que va a ser fundamental. Ahora mismo el precio ha subido, pero aún puede subir muchísimo más, no está en su ATH, no está en su máximo histórico, y aún puede ver, como digo, podemos sacarle rentabilidad al token de Bound. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dejad vuestro like, y nos vemos en el siguiente vídeo.